¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Roblox con el team. ¡Hola, chicos! ¡Oli! ¡Oli! Pueden ver que acá, eso iba a decir que somos tres, pero hablamos cuatro. ¿Por qué? Porque para llegar al capítulo dos hay que pasarse el primer capítulo. Y Meli nunca llegó a pasarse el primer capítulo. ¡F! Meli la palmó F, dice. Va a estar con nosotros acompañándonos, aunque no jugando. Así que, chicos, dejen su like ahora mismo si quieren más videos todos juntos. Suscríbanse tanto a mi canal como a los canales de los chicos. ¿Y están listos, chicos, para enfrentarnos a Color or Die capítulo dos? ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Súper listo, dice Melina! ¡Vamos! Ok, lo primero que tenemos que hacer es abrir esto. Este es el capítulo dos. De hecho, para. O digo una cosa. Para, porque ahí dice capítulo uno. O sea, ahí podemos volver al capítulo uno. ¡Pero no vuelvas, Evelina! ¡Pero no vuelvas, chicos! No, no voy a volver. ¿Qué, Meli? ¡Vengas a visitarme! ¡No! Tenemos el rojo. Ok, esto empieza igual. Yo tengo que decir una cosa. Dani, va mal. Yo ya me lo he pasado y sacas por aquí. ¡Hala! ¿Qué? ¿Cambia todo? O sea, cambia todo lo que viene. Esto es un cable que para acceder a una puerta principal que hay, ¿vale, chicos? Sí. Hay que tener seis cables conectados. Sí, sí, sí. Pero vamos, vamos primero aquí. ¡Eh! No la agarré yo esa. El pato se la sabe todas. Literal, el pato la tiene re clara. Tenemos el destornillador. O sea, por lo que veo, es bastante, por así decirlo. Y el bicho ha cambiado, ¿eh? Es que el... ¿Cómo que cambió? ¡Es otro! A buscar la brocha. Vale, yo tengo que ir para esa brocha también. ¡Ay, qué bien! ¡Es verdad! ¡Qué distinto! La ripea. La ripea. No, no, no. Estoy yendo al lugar seguro. ¡Ah! No, Dani. Decime que compraste bien. ¡No! ¿Se murieron? Pero si estaba adentro, tío. ¿Se murieron? El pato quiso trolear a cosas... ¡Ay, este es el bicho! ¡Este es el bicho, creo! Creo que tenía al bicho yo acá al lado y no me había enterado. La ripea. Tío, qué pesado el bicho este. No, hay unas caritas que vuelan, pero que no son mi mascotita. Esas caritas que vuelan es como el espíritu del bicho. ¿Estás por aquí, Ebe? Estoy en la puerta amarilla. Puerta amarilla. Muy bien. ¿Dónde está la puerta amarilla? ¿Qué sé yo? Me perdí. Evelina la ripeó. No, no, no. Estoy viva, pero no estoy, tipo, no encuentro... No los encuentro a ustedes. Safe zone. Estoy en la safe zone. Ok, voy a buscarlos. Habíamos venido por acá. Para más subir por aquí, la nivel que hay, ¿no? ¿A dónde están? En la zona central. Tú sigue los cables. Estoy siguiendo el cable. Ah, estoy en donde hay muchos cables. Aquí está. Ahora sube, que tenga otro pincel. Vamos arriba, entonces. Tío, está guapísimo este capítulo. ¿Está bueno para el espíritu ese del bicho que te hace? Nada. Únicamente te marca, creo yo. Ah, ok. Bueno. No se los recomiendo. Como espíritu, no se los recomiendo. Creo que está el bicho cerca. Melly puede ver todo lo que está pasando. Vale, estoy atravesando al pato con el... ¿Ustedes tienen en el cubo un color? Porque yo no tengo nada. Yo no. No, yo tampoco. Yo te veo rojo. Yo tengo rojo. Claro. Yo te veo rojo, por eso decía. ¡No! ¡No! ¡Ah, pero! ¡Va a llevar! Cuando dijeron corre y estaban todos corriendo para un lugar, pensé que me estaban llevando a la seguridad. ¡Ah, sí, el pollo! ¡El pollo va a llevar a la muerte! ¡El pollo va a llevar a la muerte! Yo voy a comprar vidas. Yo también. Yo creo que voy a comprar vidas. Compré algo que venía acá, que eran unas zapatillas extra rápidas. Pero... No hacen nada. ¡Arribles! ¡Arribles! Pero no dijiste nada. Tal vez no cogerán más rápido que eso, pero seguramente cogerán más rápido que los otros jugadores. No lo sé. Para mí estoy estafadísima. Ahora, ¿dónde hay que ir? Estoy roja otra vez. No lo sé, chicos. Ahora es momento de buscar. Ok. Tenemos que buscar dónde va el destornillador. Así... ¡Ay, mirá! Hay un pasillo re chiquito acá. Sí. Hay pasillos re chiquitos, pero os digo una cosa. Hay varias zonas que se pueden abrir con la misma cosa. Hay dos zonas de destornillador. Ok. Listo. Entonces busquemos la... ¡Ay, ay, ay! Los rojos. ¿Qué? Les cuento un secreto. ¿Qué? ¿Qué? Este nivel es muy difícil. ¡No me digas! Se me fue lo rojo, se me fue lo rojo. A mí también. A mí también. Los marcó el bicho, chicos, por eso. Los dejó al descubierto. Aquí, chicos, aquí. Lo encontré. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué es aquí? Aquí, detrás, detrás. Date vuelta. Acá. Eveline, date la vuelta. Ven por aquí, Eveline. Ok, ok, ok. Vamos. ¿Acá? Vale, lo tenemos. Listo. Tenemos el color naranja. Vale, el naranja está en el centro. Seguimos el cable, chicos. Seguimos el cable. Seguimos el cable, ok, dale. ¡Seguimos el cable! O sea que el bicho este ahora tiene como su espíritu, sus secuaces o lo que sea, que te dejan sin el color para que te pueda atrapar. Qué feo, ¿eh? La vida sin color es muy fea. Pato, ¿vos te lo pudiste pasar el 2 en algún momento o simplemente llegaste lejos pero no? Sí, te da una victoria. ¡Apá! Ay, mira, es verdad, está acá en el amarillo. El pato sabe, chicos. Ay, acá adentro. Dinamita. La dinamita. La dinamita. ¿What? Chicos, hay dos formas de dinamita, ¿vale? Hay que explotar. La primera está cerca. Y la otra anda a saber, ¿no? La otra... Siento que estoy yendo hacia el bicho. Yo también. Viene atrás, viene atrás. Está yendo. Sí, está atrás nuestra. Listo, listo. A una mala nos matamos las personas seguras y listos y nos vemos muy apurados. Las dinamitas son las paredes. Ahí no aparezca, sí. ¿Dónde está el pato? Acá hay una brocha. He perdido al pato. Sí, esa teníamos. Ah, yo no. Tengo cuatro. ¿Ustedes tienen cuatro también? Sí. Ah, listo. Entonces está bien. Ay, ay, ay. Que bajé y ahora me persigue. ¡No, pato, otra vez! ¡Ah, marrón! No puede ser. ¡Loco! Ah, bueno. Al menos nos morimos juntos, Dani. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Hay que poner la TNT para pasar? ¡Vuela! Ahí la volé, ahí la volé. Sí. Y ahora estamos, chicos, en el nivel de las papitas primas. ¡Suerte! Pero si esto para hacer espagueti... Había pensado lo mismo, ¿eh? Tenemos que volver, chicos, después. O sea, que tenemos que hacer todo ida y vuelta. ¿Qué clase de patatas comes tú? Pues las patatas larguitas, estas. Ven, chicos, después para el viernes jugo nos volve. La celeste está acá, sí. A la papita. Así que, bueno, tenemos al verde. Listo. Ok. Y ahora el... ¡Ostras! ¡Ah, parecí en la cara, tío! El bicho es muy raro y me da mucho miedo el de este, ¿eh? ¿Has visto? Es bien turbio. Estás contra la pared para nada porque te sacaron el color. ¡No puede ser! ¿Por qué me sacan el color? ¡Dios, lo odio! Odio que me saquen el color. Por favor, déjenme mi colorcito. Tenemos que encontrar la puerta verde ahora. Ah, mira. Rápido. Bien, bien, bien. Bien, ok. Abrimos esto y... Madre mía, el pato. Pato explorador. El pico tenemos. Ahora vamos a otra vez. Tenemos que seguirnos los cables. Hay una llave inglesa también. Ven, ven. Que te pierde. Sí, los estoy siguiendo. Te pone a hablar sola y te pierde. No, no, los estoy siguiendo. Estoy justo atrás tuyo. A seguir los cables, chicos. Estamos en la central ahora. ¿Y ahora qué? Sí, aquí hay que picar. Ah, picar. Minecraft. Pica, pica, pica. Ah, es verdad. Listo. Es para abajo. Yo estaba queriendo picar para la pared. ¡Ay, no! Me morí. Muy bien, Bebele. Esto, chicos, es totalmente recto, ¿vale? O sea, no cambié de cable. O sea, que tengo que seguir siempre por este mismo cable. Siempre por el mismo espagueti. Ok. Voy a intentar no caerme. Esto tiene forma de papita. No, claramente no. Ahora tenemos que estar muy juntos y seguirme muy bien. Ok, Bebele. ¿Lo has escuchado? Sí. ¿Lo has escuchado, Bebele? Si yo no es que no lo intente, es que me pierdo. ¿Por qué no tengo el color? Da igual, Bebele. No pasa nada. No, ¿cómo? Me están escapar un montón. Te vas a morir, Bebele. Te vas a morir. Sí, tengo seis. Vámonos. Va, te sigo. Cuidado porque está aquí el bicho. Está aquí el bicho. Claro, y yo no puedo escaparme. Porque no tengo... Bueno, yo voy a intentar ponerme contra el aparente. Menos llorar, ¿eh? Menos llorar y más pintar. Menos llorar y más pintar. Menos llorar y más pintar. Y bueno. Pero que me toca mi color. ¿Qué te reís vos? ¿Qué te reís vos? No llegaste. La del niño. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué miraba vos, eh? Anda para allá. Te dije que hablas vos, malarda. ¡Hala, hala! Agresiva, ¿eh? Agresiva, ¿eh? Sí, sí, díselo, díselo. Ay, pará y llegué. Ahora sí. ¡Denuncia! ¡Vamos, chicos! Yo para que te aliente tu abuela, nena. ¡Voma! Pero si no me estás alentando, al contrario. Es verdad. No puede ser. No me da los colores. Yo creo que estoy falladísima, bugueadísima. Algo me pasa. Está bugueadísima, bebé. Vamos, chicos. Y ya va a morir. Bueno, ahora chachos. Ahora, chicos, al momento de... No tengo ni idea de dónde que ir. No sé si es la zona central. Voy a revisarlo. Tenemos que buscar el azul, la puerta azul. Y la puerta azul no está dentro de ninguna otra puerta. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Genial. Muy bien, pollo. Madre mía. Muy bien, vamos. De nada, me debéis una victoria. Chicos, esto es como una antorcha, ¿vale? Una antorcha. De Mike, ya. Es para quitar las telarañas. Hay telarañas. Tengo una canción para ustedes. Eso estoy haciendo. Seguidme por acá. ¿Qué canción, Mele? Ya recorre que viene. Muchachos, ahora el bicho lo volvió a matar. Qué chistosa. Ay, para. ¿Sabéis, chicos, que me perdí? ¡No, Pato! No, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora sí que están al horno. No me perdí, chicos. No sabía que había... Quiero ganar la segunda. Bueno, no, el segundo capítulo. Ya es por aquí, chicos. Pero la van a limpiar. ¿Qué viene? Me cacho de la mar. Ok, acabo de pasar de casualidad. Tenemos el violeta. En los cables. En los cables. Enfrente tengo un pincel. Igual, Evelyn, no pasa nada. No, sí que pasa. Estoy enojada y triste. Estoy triste. Evelyn, ¿la pincel a qué? Estoy triste e indignada. Está en la central. A seguir el cable. Ay, el amiguito del bicho me lo acabo de cruzar. Es verdad. Hola, hay un cable desconectado. Vale, listo. Menos mal. Yo no tengo ni idea. Yo pasé. Acá hay una tarjeta. Toma, hay una tarjeta de crédito. Gastemos dinero a la Evelyn. No creo que funcione así, Daniel. Ah, no. Vamos a gastar dinero. Seguíte. Seguíte por aquí. Está por aquí en esta zona. Seguíte al pato. Pato, pato, explorador. Nos falta la puerta rosa y ya está, ¿no? Aquí está la tarjeta. Nos falta la puerta rosa, creo nomás. Bueno, no sé cuánto nos falta, la verdad. No, pero de puertas. De puertas digo la rosa. De puertas sí que falta poco, creo yo. Es que el problema que nos quedan todavía, creo, las tizallas, que tenemos que picar el suelo y demás, ¿sabes? Nos queda todavía un par de cositas. ¿La qué? ¡No! A ver. Mira el pato, la rípeo. ¡No, pato! Ha dicho la picaña o algo así. Hay que llegar hasta dónde. Porque yo estoy subiendo y todo, pero no sé a dónde hay que ir. Evelyn, pues hasta arriba del todo. Busca la puerta. ¿Dónde? ¡Ah, allá! Claro, yo estaba mirando más arriba, entonces no iba a llegar nunca. Literalmente la tenías enfrente. Pero estaba mirando para arriba. Ok, tengo una barra, así que con esto puedo abrir una puerta. Tablas de madera, tablas de madera supongo que hay que abrir. Sí, las tablas de madera están para el otro lado. Esto me recuerda mucho a Piggy. A mí también, a Piggy, sí. Y ahora, por favor, de nuevo, síganme. Sigan todos al pato. Tenemos nueve de las... De las brochas. De las brochas. O sea que también... ¡Cuidado a que está aquí el bicho! ¡Ahí está el bicho! Ahora tú. ¡Pado, Pedro! ¡No me mareas haciendo eso, eh! ¿Viste que Pedro hace eso? ¡Ay, qué raro el bicho! ¡Qué raro! No me quiero cruzar con el bicho. El del capítulo uno me parecía un poco más amistoso. No sé por qué. Porque tenía una cara feliz. Tenía la happy face como ustedes. Claro, al menos, ¿viste? Al menos decís, está feliz. Era por aquí. No me acuerdo dónde, pero era esta zona, chicos. Hay que buscar. Ok, vamos a buscar. ¡Pato está perdido! El pato se perdió. Ya está por esta zona, chicos. ¿Dónde? No tengo idea. Acá no. Y aquí pasa. ¡Ah, acá hay una brocha! ¿Dónde? Es verdad. Acá. Acá agarré una brocha. Acá, listo. Pues por aquí está pagando. Acá no veo nada, eh. Chicos, se os perdí. Chicos, ¿me ayudan a llegar al nivel 2? Pero no está cerca, Meli. Estamos en la safe zone ahora. ¿En la safe zone? Pero ¿cómo que no, Meli? Si estabas a nada. Pero si estábamos al lado, pato. Para pasarse el capítulo 2 hay que pasar sí o sí el 1. Tipo, no es como que podés decir, voy al 2 directo. Y nos pasamos todos y Meli se rindió cuando solo le faltaban dos brochas. O sea que estaba a nada. Ya había abierto todas las... ¡Ah! Que puede venir, ¿eh? Vale, por aquí estamos seguros. Chicos, creo que me perdí. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¿Es esto de verdad? Podemos pasar. ¿Es esto? En serio. Y aquí tenemos pintura rosa y una brocha. Pintura rosa, una brocha y nada más, ¿no? Y tenemos que salir... Esto es como la juguetería del Ponto y Playtime. Yo te digo, ¿eh? Yo creo que estoy bugueadísima porque de verdad no me pongo de los colores. Bueno, no pasa nada, Ebe. Si muere, no pasa nada. Si muero, va a ser porque este juego... Yo creo que está maldecida. Yo creo que... Tengo una maldición, sí. Estoy maldita. Por aquí acuérdense, chicos, que después tenemos otra llave extra, ¿vale? Que es la última. Ok, no me voy a acordar, pero ok. Lo voy a intentar. A ver, tenemos 11 de 13. O sea que estamos re cerca. Estamos cerca. Nos falta solamente la puerta rosa. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! Esperá, ¿dónde viene? Yo me pongo contra acá. A ver si funciona. Creo que me va a matar, pero... Yo por las dudas me pongo, ¿viste? Si funciona o no, no lo sé. Vámonos. Creo que estaba por aquí la puerta rosa. No recuerdo bien. Aquí. Ahí está. Listo. ¡Vamos! Listo. Y ahora tenemos la llave. Hay que volver. Ahí va a volver. Síganme por acá. Tenemos que tirar para atrás. El problema. Todo para atrás. ¡Melina! ¡Lo vamos a lograr! Esta victoria va por vos. Melina, esto es por ti. No lo hago por mí. Vengan a buscarme y ayúdenme. Sí, hombre. No, eso no, tía. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Encima que te dedicamos la victoria, Melina. ¿Qué desagradició? ¿Aquí? Acá, sí. Sí, 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 sí. Vale. Vamos. Y ahora otra brocha. Falta una. Nos falta una que está por el mapa. O sea, por un lado random. Sí. Que no hemos mirado todavía. Puede estar por cualquier lado. Y tiene pinta, sabéis, chicos, dónde puede estar por el principio. Pero no lo hemos explorado. ¿En serio? Puede ser. Vamos a buscarlo. A ver si es verdad. Chicos, encontré las trece brochas. ¡Me voy con ustedes! ¡Dale, Meli! Paren. ¿Por acá? ¿Puede ser que esté la brocha? No lo sé. Meli va a llegar al nivel... Al nivel dos. Nosotros nos estemos yendo. Pero al menos Meli te vamos a saludar. Vale, esta la toda es segura, chicos. Hay que buscar creyó por aquí. Nos falta solo una brocha. No me lo puedo creer. A ver por acá. Chicos, dividámonos. Y quien gane, ganó. Ok, a dividirse y a buscar. Eso sí, va a ser un chiste cuando alguien la encuentre y los demás no sepan llevar. He dicho dividámonos. No he dicho que yo vaya a ayudar a buscar la última brocha. Chicos, chicos, estoy yendo al capítulo dos. Estoy yendo. ¡Dale, Meli! Me encuentro la salida, chicos. En serio. Chicos, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. ¿Dónde? Paren. ¿Cómo lo explico? Ah, ¿viste? Eso es lo que dije. Al final, justo, justo, no me atrapó, tío. Vale, sé dónde está. Chicos, sé dónde está. Ok. Vamos al inicio. Nos lo lleva. Vení, Dani, vamos al inicio. Vení al inicio porque... El inicio está por acá. Evelyn, eres más lenta. Hola, pollo. Oli, ¿qué tal? Oli, ¿qué tal? Meli, ¿llegaste al nivel dos? Estoy yendo, chicos. Espérenme. Estoy buscando la zona segura. Te va a esperar tu prima. Hasta que llegue. Dije de verdad que es para cuando ella llegara. Hola, tú. El bicho. El bicho. Que no quiero que me atrape. Me cae muy mal el bicho del nivel dos, ¿eh? Meli, para cuando vos llegas, de verdad, nosotros nos vamos. ¡No lo pasamos! ¡No lo pasamos! ¿Qué? Bueno, pará. No, espérenme. Tenemos que tener mucho cuidado y ir recto, agarrar la pintura y volver completamente recto. Porque si no, nos perdemos de la puerta. Bueno, lo han reparado. Esto antes estaba pegado. Era todo puro. ¿Qué? No, perdí. ¿Cómo perdí? ¡No me encapé! No, Meli. No te escapaste. ¡No me encapé! No he escogido la puerta correcta. No, chico. No encontré la puerta correcta, Meli. Me quedo acá para toda la vida. Bueno, chicos. No pasan a nosotros si podemos escapar. Ahora, ¿cuál es el problema? Escojad nosotros la puerta correcta. Hay que elegir una puerta correcta, ¿de verdad? No me jeringues. De nuevo, sí. No. Estamos en la zona segura. Vamos a poner el... La puerta número tres, porque si va a ser el chanter número tres, puerta número tres. Esperen, ¿todos tienen vidas? Yo tengo tres. Ok, listo. Entonces vayan. Si cada uno va a una puerta... Yo voy a la tercera. Yo voy a esta. Ok. ¿Paren? ¿Qué? ¿Paren? Paren, paren, paren. No sé, estoy cayendo. Estoy cayendo. Paren. Creo que sí. Creo que sí. ¿Puede ser que sí? Paren, paren, chicos. Paren, paren, paren. Necesito saber si eso no es. ¡Eso no es! Escapé. Escapé. ¿Escapó? Vamos todos, vamos. Maldito pato, qué suerte que tiene. Ahora sí estoy cayendo. Estoy cayendo. Cuidado, Evelyn. Que no toquen nada. No toquen nada por si acaso. No estoy tocando nada, pero... Ahí hay una puerta. Hay una puerta. Seguí la puerta. Escapé. ¡Escapamos! ¡Vamos! Lo logramos. Pasamos el nivel 2 de Color or Die. Así que, chicos, quiero que dejen muchos, muchos likes para más videos de este estilo en el canal. Dejen un like por Meli que nos acompañó. No me esperaron. Aunque nunca llegó. Nos juntó solo la victoria por uno. No, en serio. ¿Y para qué tengo yo la mascota que en teoría me daba más victorias? No eres tu fan, chicos. No puede ser. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Suscríbanse a los canales de los chicos que se los dejo en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.